Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a reflexionar en este domingo. Su palabra son tres lecturas que nos van a invitar en este domingo, ya 22, vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Y vamos a tomar en primer lugar del libro del Deuteronomio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad? Dice Moisés, habló al pueblo diciendo, y ahora Israel escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quitan nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y póngalos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán, realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses tan cerca de ella como el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Muy bien queridos hermanos, entonces esta primera lectura sobre todo nos invita a nosotros a mirar, a conocer la ley que Dios nos deja. Pero la ley nace de un gran amor hacia Dios y hacia el prójimo evidentemente. La ley normalmente nosotros la tenemos para con nosotros mismos, para con Dios y para con los demás. Pero fíjense de dónde nace, por eso justamente Moisés les está llamando la atención y les vuelve a convocar a este pueblo para que reflexione sobre sí mismo. Hablando de Dios. ¿Quién es este Dios que está tan cerca de nosotros? Esa misma ley que está impregnada en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por eso justamente dice, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que ustedes la pongan en práctica. La ley sale queridos hermanos de un gran amor que existe hacia la persona. O sea, sé, amo y la ley, cómo yo voy a vivir, yo me organizo, yo digo. Esto sale de una experiencia profunda, ¿verdad? De un amor hacia Dios. En la medida en que yo le amo a Dios, yo también comienzo a decir, bueno, ¿cómo le voy a responder? Se añorganizan. Entonces señalé como muchas veces en Yamaña, como la ley, como una cosa, como las normas, como una cosa muy pesada. Como una cosa que sale fuera de nosotros mismos, que viene impuesta por los demás. Pero sin embargo, en una alianza, en un berit, como decíamos en otra oportunidad, ¿verdad? Esa alianza con Dios, ese pacto con Dios, ese pacto con esa persona a quien nosotros amamos. Porque siempre hay un pacto de relación, una alianza de relación. ¿Puedo decir, Ina? Uno con el otro. Es ciertamente porque nosotros queremos estar juntos. Y a Yohalhubima o Ingo, Ina, o Pepe, entonces, ¿no? Bueno, va, ella ya pota jam, va, ella ya pota. Es decir, queremos organizar nuestra vida, queremos organizar lo que nosotros somos para satisfacer a la otra persona. Incluso esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Porque alguna vez en Yandes, Oñantés, en el de la Ina, o Pepe, la Upe, la Upe, la Upe, el de la ISA, o Pepe, la Upe, la Upe, la Upe, la Upe, la Upe, la Upe, la Upe. y comienzo a organizar mi vida, es por eso que yo asumo las leyes, asumo ciertas normas, cuando estamos en nuestro matrimonio y cuando hablamos de fidelidad, por ejemplo, entonces, eres el año de concentrar la familia, la seroga, la serenvirecondia, la serenvirecondia, ¿por qué? y porque justamente amo, es el amor el que me mueve, y fíjense queridos hermanos, y esta es la realidad de nuestra vida, ese amor, ese encuentro, ese diálogo entre nosotros, entonces, ¿qué pasa? y es justamente porque el amor comienza a desvanecerse, cuando se desvanece el amor, todas las leyes, todas las normas, todo lo que nosotros hemos dicho comenzamos a pisarlo, y ya no tiene sentido, y entonces nosotros ahí quebrantamos, rompemos esa alianza, ¿se dan cuenta entonces el Señor cómo nos está diciendo hoy en esta palabra, en el libro del Deuteronomio? recordemos también que justamente esa palabra, deuteros, nomos, segunda ley, también surge después de una primera, evidentemente, por eso es una segunda ley, ¿y de dónde surge esta segunda ley? ¿y por qué aparece una segunda ley? porque uno reflexiona sobre una experiencia de vida, sobre un camino que ha hecho, sobre algo que ha caminado como comunidad, o personalmente, en esta relación, con los demás, en la relación, como decíamos, con Dios, en primer lugar, entonces, batecó, página, ¿cómo son mis normas? ¿cómo son mis leyes para con Dios? ¿cómo nosotros nos ponemos frente al Señor? ¿qué es lo que el Señor me pide? ¿y cómo yo estoy viviendo? A upe y sabe ahí, miremos un poco nuestra relación, en nuestra familia, ¿cuáles son nuestras normas? ¿qué es lo que nosotros decimos? justamente, porque yo te amo, porque yo te quiero, porque yo amo mi familia, porque yo quiero ser feliz, pero quiero hacer feliz, en el sentido egoísta, porque cuando la otra persona, entonces, nos damos cuenta, o nosotros pensamos que ya no nos satisface, ya no nos llena, y bueno, vos ya no me servís, yo ya no te quiero más, ya no te siento parte de mi vida, porque no me llenas, y sin embargo, no tiene que ser así, ¿verdad? las normas y las leyes surgen desde nosotros, porque nosotros amamos, somos nosotros los que nos entregamos a los demás, entonces, entonces, yo procuro y veo todo lo posible para hacerte feliz, verdaderamente, mi presencia contigo te hace feliz, esa tiene que ser la pregunta constante de nosotros, porque si nos dice, la respuesta es, ¿qué es lo que falta? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿se dan cuenta? sale de nosotros, entonces, la acción, para que podamos satisfacer nosotros a los demás, y no esperar, no esperar que el otro nos satisfaga, que el otro nos dé lo que yo necesito, lo que yo quiero, porque no me ve y me llega entonces, listo, no lo va a jugar, queridos hermanos, esta primera lectura nos llama desde el libro del Deuteronomio, a volver a repensar nuestro camino de entrega, de generosidad y de amor hacia los demás, a través de las leyes y las normas. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario, y lo festejamos con todos ustedes, el sábado 15 de septiembre, a las 20 horas, Colegio Monseñor Lazaña, no te quedes sin tus entradas, comunícate a los números que figuran en la pantalla, Radio La Voz del Santuario, FM 93.5, Parroquia y Santuario, María Auxiliadora, Don Bosco, 816, Casi Humaitá, Estudio Bíblico Modular, Animador Padre Víctor Luis Cabañas, Certificado por el ISEF, Santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá, Estudio Bíblico Modular, Informes al 0981-505036. La Parroquia y Santuario, María Auxiliadora, invita al taller, Demonología, Existe el Diablo, Problemas del Mal, Ven y conoced sobre estos temas, todos los jueves del mes de septiembre, Dissertante Padre Víctor Luis Cabañas, Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla, Taller de Demonología, Parroquia y Santuario, María Auxiliadora, Don Bosco, 816, Casi Humaitá, La Parroquia y Santuario, 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 La segunda lectura es de la carta del apóstol Santiago. Estamos comenzando esta carta, estamos en el capítulo 1, 17, 18, 21, 22 y 27. ¿Qué nos dice Santiago? Recuerden que Santiago es el primer obispo de la comunidad de Jerusalén. Es conocido también como el hermano de Jesús, el pariente del clan. Es uno de los que estuvo cerca de Jesús, por lo tanto conoce muy bien todo el camino. Y es por eso que también él queda como el primer obispo de Jerusalén, nada más y nada menos, que el obispo, el que representa, el que lleva adelante, episcopos, decimos nosotros, episcopos, el que está por encima, mirando, guardando, atendiendo, que verdaderamente esa experiencia tan hermosa con Jesús se pueda vivir en la comunidad. El autor sagrado, cuando escribe esta carta y pone justamente en boca o en el pensamiento de Santiago, nos está diciendo y nos está transmitiendo uno de los elementos más importantes, que se va a centrar en poner por obra la palabra. Peñandé, yaeva, peñandé, yayapuán, aníla, ya la la pareja y se vea, ¿verdad? O sea, no solamente quedarse en buenas obras, o mejor dicho, en buenos pensamientos, en buenas palabras y después nos falta esa acción, esa obra. Y eso en todos los niveles, queridos amigos, queridos hermanos, ¿verdad? A nivel político podemos decir que muchas veces está hoy la discurso pone y dreía. Todo un camino que tenemos que recorrer como polis, quiere decir toda la comunidad, todos juntos, cada uno en esa responsabilidad que le corresponde y por eso en esa responsabilidad que nos corresponde en Nicatuila ya la la pareja lleva. Entonces poner por obra la palabra. Asimismo también en otros ámbitos, por ejemplo el eclesial, nosotros podemos decir cosas hermosas. Y que a tuña de homilia poná, y que a tuya le poná de palabra de Dios, a lleva, a que a tuña me hace y peñan de la pisabe de tanto de lo que Dios te dice, a llevar o zapuca y peñan de ya la niña, a lleva, pero a opey matecoba socio, ya ya pota y conda ya ya poy, a lleva, tapa ya pota y tan teña baña y batez como dice justamente hecho los apóstoles, no se queden, no se queden mirando solamente al cielo, a las nubes, sino que ahora vayan verdaderamente a Jerusalén, decía en esa lectura, verdad, y pongan por obra en acción lo que ustedes están diciendo. Entonces, escuchemos esta palabra de Santiago, cómo nos invita a ser hoy actores de esta misma palabra que el Señor nos deja. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Nos da algunos elementos importantes para reflexionar. Primero, que todo lo bueno y perfecto proviene de Dios Padre. Desciende, dice lo luminoso, es decir, lo que nos muestra, nos marca el camino. Pero tú tal eres jono, alguna vez yo suelo mirar ese ojo de gato famoso, a lleva, ay justo bella, me pejaré la una, la dos, la tres, la marugama, eres viajanojina, a lleva, eres hecha, o iraja, eres joven, 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 porque eres hecha, anda y ponen la puesta un güven, a lleva, sino que eres hecha, te va indicando el camino. Entonces, te muestra mucha seguridad. Entonces, aquí nos está diciendo esta palabra de Dios, a lleva, Aquí te está diciendo, es Dios Padre, todo lo bueno y perfecto es un don que proviene de Dios. Por eso es la palabra, la palabra que se proclama, la palabra que se dice. Entonces, desde ahí van a ser esa primera moción, ese primer movimiento del corazón y de la mente. En la medida en que de ella, pues acá, rejendú, allí va, porque justamente en hebreo después la palabra jendú, shemá, shamá, Israel, va a significar después acción, o sea, poner en práctica, obedecer. Y dice ahí, ve palabra, vea. Y bueno, este es entonces como un astro luminoso que te ilumina, que te va dando la señal para seguir ese camino. Dios dice, ha querido engendrarnos por su palabra de verdad. Ha querido engendrarnos por su palabra de verdad. Santiago entonces está apuntando a uno de los elementos esenciales, queridos hermanos. Peñan de Yarañeé es la única palabra de verdad. Dajaé, como en otra parte del Salmo dice, la palabra de Dios no es engañosa, sino que al contrario. Es una palabra de verdad. Es aquella palabra que se ajusta a qué cosa? A nuestra propia vida. Se ajusta a nuestra propia definición de hijos de Dios. Se ajusta a nuestra propia creaturalidad. Es decir, Pero a través de su palabra, justamente, que se ajusta, decíamos, a la verdad. Aquello que nos va a devolver nuestra propia dignidad y aquello que nos hará felices. Entonces, estemos atentos. Entonces, pensemos y veamos esta gracia y esta fuerza del Señor que se nos regala. Después continúa la palabra de Dios diciendo, esta palabra es para que seamos como las primicias de su creación. Génesis 1.26 Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta es la primicia de la creación. ¿En qué sentido? En el primer lugar, todos los otros seres fueron creados y puestos en manos del Señor. Después dice, y Dios descansó. Que lindo que es esto. Entonces, por eso, nosotros somos la primicia. Esta palabra nos tiene que mover el corazón, la mente, la intuición, la riqueza, los talentos que nosotros tenemos. ¿Para qué cosa? Para que seamos las primicias, primicias de su creación. Los más importantes de su creación. Entonces, en Dicatuñan de la yeyao, en este sentido, peñan de la pe. Y en Dicatuñan de la yeyao, peñan de la pe. Entonces, ya cañan de peñan de la pe. Porque somos primicias. Es decir, los más importantes. Reciban, dice Santiago, con docilidad la palabra sembrada en ustedes. Algunas veces, ñandee, ñambotú, peñan de corazón, dañan de enducey, peñan de yarañee. Entonces, es nuestra propia vida que se cierra a la acción de Dios. Si nos dice que es la palabra la que nos mueve, si nos dice que es la palabra la que toca las fibras más íntimas del corazón y después nos lleva a la acción, si nosotros no somos dóciles, evidentemente, será imposible la salvación. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más. Ñandé yarañee. La parroquia y santuario. María Auxiliadora invita al taller. Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conoced sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario. Y lo festejamos con todos ustedes. El sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lazaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario FM 93.5 Parroquia y santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Anahí. Anahí. Las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anahí. 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 Tu raza no muerto, pero duran sus fueros en la flor rubí. Anahí. Anahí. Más Ñan de Yarañe Puso por escrito para una comunidad sedienta de Dios, sedienta de conocer la voluntad de Dios y como decíamos en esa segunda lectura no solamente de escuchar una palabra de Dios sino que nos lleva a ponerla por escrito para poder vivirla, para recordarla, para transmitirla, para dar a conocer a los demás. Es eso lo que justamente nosotros con Ñan de Yarañe queremos hacer, entusiasmarnos, entender que nos dice la palabra de Dios y así entonces la podamos vivir como comunidad. La palabra de Dios es la única que puede transformarnos. Pero atención, justamente hoy en esta lectura del Evangelio que nosotros encontramos la tomamos del Evangelio de San Marcos 7, 1, 8, 14, 15, 21, 23. Son los pasajes elegidos principalmente, pero que nos va a presentar de cierta manera esta palabra de Dios a un Jesús que tiene que enfrentarse. Son las famosas controversias. Se enfrenta con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley que simplemente se han quedado anquilosados con la ley. La ley por la ley, la ley por la ley, pero todo lo que es simplemente la ley por la ley mata toda relación. Recuerden esto, y esto sucede muchísimo, ¿verdad? Y en todas partes, algunas veces en una relación entre nosotros, en familia, en congregaciones, en la iglesia, en nuestros partidos políticos, en donde sea, por el famoso querer cumplir simplemente la ley por la ley, matamos toda relación. Es decir, no vamos a un diálogo y no vamos a una comprensión para cumplir mejor. Evidentemente que esto no quiere decir que vamos a pasar por encima de la ley, pero tenemos que utilizar la ley justamente para que el hombre viva, para que el hombre se realice. Y la propuesta de Dios a través de su palabra siempre nos va a llevar a un cambio y a una conversión. Y esto es lo esencial. Y la ley por la ley, muchas veces más que ayudarnos, ¿verdad? Nos mata, nos aleja, nos separa de los demás. Y entonces nos ha cumplido su misión importante. Entonces la ley que fue dada para conducir a la vida, quedó transformada en una estructura muerta y de puro cumplimiento exterior. Por eso Jesús nos hace mirar a nuestro interior, a nuestra vida profunda. Es allí en el corazón donde se juega nuestra respuesta a Dios. ¿Y qué nos dice entonces el Evangelio de hoy? San Marcos capítulo 7. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de las vajillas de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús. Y aquí viene entonces, después de hacernos toda una presentación de lo que ellos vivían o lo que ellos hacían o cómo hacían dentro de su tradición, una ley bien rigurosa con todos los detalles. Entonces ahora ellos le preguntan a Jesús lo que hacen sus discípulos, ¿verdad? Le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados? Es decir, de hacer la ley por la ley. Aquello, así siempre se hizo el famoso. Peja, maite, oye, ya puedo hacer, ni que a tuya cambia, ni que a tuya innova, a lleva. Entonces, pues, taube, me estoy anquilosando y después no doy más ninguna respuesta a nadie, sobre todo a la nueva generación. No hay respuesta a la nueva generación cuando... Porque solamente desde ahí, si queremos aplicar una ley por la ley, ya no les dice nada porque ya no lo viven de esa manera. Él respondió, Jesús le dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes, Isaías, en el pasaje de la Escritura, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. De la reja, juro, venderá pijame, rejotare, yañenbo, que es en día, lleva. Entonces, hay muchas veces las leyes quedan un poco al costado. El buen samaritano, por ejemplo, es una de las obras maestras en este sentido. Lucas, ¿verdad?, cuando nos habla del buen samaritano. El sacerdote, el levita, dieron la vuelta, pero ellos no le tocaron y no le ayudaron a ese que estaba ahí caído, medio muerto. ¿Saben por qué? Justamente por cumplir la ley. Tenían que volver al templo, no podían tocar a ese que fue golpeado, no podían tocar la sangre a ese que fue herido y que estaba ahí tirado. Porque la opocón y cuáles de ellos se volvían impuros y no podían ir más a ofrecer a Dios en el templo su propia ofrenda. Quedaban impuros. Entonces, prefiero ir al templo a ofrecer mis ofrendas que ayudar a este hermano que se está muriendo y lo está encontrando aquí en el camino. Bueno, el samaritano llega, no, le limpia sus heridas, dice, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, va por encima de la ley. Aquí justamente nos vuelve a decir, este pueblo me honra con los labios. Pero su corazón está muy lejos de mí, queridos hermanos. Que esto no suceda con nosotros. En vano, entonces, este pueblo me rinde culto. En vano, ya pulare, ya podajinare, yu ya ve serenon debe. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Son preceptos humanos. La palabra de Dios la convertimos simplemente en normas y en leyes humanas. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres, estas leyes que matan. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre pueda mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, la maldad, los engaños, la deshonestidad, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Tos posco veñan de corazones. Y desde lo más interior entonces comencemos a dar pasos concretos para ser abiertos hacia la bondad, hacia el amor, hacia nuestro prójimo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes en este domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñandillara Ñeé. En esta edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano de Don Bosco.